Todo lo que hago por ti Todo lo que hago pero a veces no lo ves Porque a veces las personas se van más con el estrés Aunque hagas más de mil, solo miran dos o tres Si tú te acuerdas de mí, es porque te trate bien Esos momentos que se recordarán Por la mente se van conectados, están No tengas frío, bien te quiero abrazar Hermosa lady, yo sí te sé tratar Todo lo que hago es por tu felicidad Para cuando ya no esté, me puedas extrañar Las cosas bien, a veces salen mal El que le entiende a chambear y chambear Me levanto temprano para esclavizarme Es el pan de cada día, amiga mía Miro tu sonrisa y el estrés entra en agonía Preparamos un futuro para nuestras crías Y aunque en ocasiones estés fría Trato de darte calor, la energía, la fuerza Para salir día a día Hubo días grises, tormentas, cicatrices Sin embargo tú aquí sigues apostando por la fe Ya que hay muchas cosas por hacer Y tantas prioridades siguen de pie Todo lo que hago porque estés bien Todo lo que hago, tu ángel, tu diablo Lo cotidiano, lo extraordinario El simple hecho de tenernos y de disfrutarnos De acompañarnos y a la vez de organizarnos La rutina, los trabajos y sin complicarnos Acércate un poco, vamos a besarnos Y si gustas amarnos O tan solo platicarnos lo que queramos contarnos En las buenas y en las malas se trata de apoyarnos Todo lo que hago por ti Para verte feliz Y aunque también nos toca discutir Agradezco su momento, reconciliarlos y seguir Todo lo que hago por ti Hoy es un buen día para que no estés fría Todo lo que hago por ti Hoy es un buen día, momentos de alegría Todo lo que hago por ti Hoy es un buen día para que no estés fría Todo lo que hago por ti 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 Todo lo que hago por ti